¿Qué tal amigos de RPP Noticias? El programa Conexión y la Ruta del Sabor ha llegado esta vez hasta el distrito trujillano de Florencia de Mora. ¿Adivinen para qué? Pues para contarle a todo el país de lo rico, lo delicioso que comen aquí estos pobladores. Y es que todos los trujillanos tenemos esa costumbre de, por supuesto, consumir el famoso combinado norteño, ¿no? Su tallarine, su ceviche, su papa, la guancaína, pero hasta las 2, 3 de la tarde, sin embargo, hemos llegado hasta este distrito porque acá nos han dicho precisamente que acá también se come el combinado a partir de las 6 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Imagínense todo eso. Pero vamos a conocer los detalles porque hemos llegado precisamente hasta el restaurante La Cabaña de Mari para poder conocer este famoso plato norteño que ha sido preparado especialmente para todos los amigos de RPP Noticias. Está con nosotros la señora Isabel Castro. Ella es fundadora de este restaurante para que nos pueda contar los detalles al respecto. Señora Isabel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que apreciamos en estos momentos? ¿Qué incluye? ¿De qué está acompañado el famoso combinado? Muy buenas noches y gracias, amigo, por RPP, por venir, por llegar a nuestro local, ¿no? Bueno, nuestro plato combinado trae cinco sabores que incluye tallarín, la patita, el pescado, el picante de maruchitas, la cancha, la papita y la crema papalobancaína. Es el rico combinado que nosotros estamos ofreciendo en nuestros locales. La entradita tendemos su zarandaja, su bebida, también chicha morada. Eso lo estamos dando desde acá. Ahora, lo que comúnmente encontramos en Trujillo es que este plato se ofrece en horas de la mañana hasta las dos, tres de la tarde, pero acá lo encontramos a modo de cena, ¿no? Sí, sí, le estamos a partir de las siete y media de la noche hasta las doce de la noche le estamos dando degustar a la gente rico combinado. También tenemos en la mañana, también tendemos, estamos ubicados en Florencia de Mora, en la calle Maco Capa dieciséis diez y acá en la dos de junio doce treinta y dos. A un costado de la plaza de armas. A ver si nuestro camarógrafo, por favor, acerca bien esas imágenes para que nos explique, señora, fideos, bueno, tallarines, ¿no? La papa, la guancaína, por ahí algunas palabritas, su canchita. Su canchita, como le digo, también viene su picante con maruchitas, su pescadito, sus tallarines, su patita, su patita combinada que está ahí con su adereacito, lo hacemos, que quede rico. Ese es el plato que ofrecemos. También ofrecemos más platos también, como la patita enfiambre que viene con sus yuquitas, su patita, también con su ceviche aparte. El combinado solo que también no incluye la patita, es un combinado simple que se le hicimos. Ahora, señora, esta sarandaja nos indicaba que es la entrada, ¿no? Sí, es la entradita que le damos a los, a la gente para que pueda disfrutar primero antes de servirlo el plato combinado con la patita. A ver, finalmente, por favor, ¿cuánto nos cuesta todo este plato? Qué maravilla. El costo es solamente once solcitos. Muy, muy, muy cómodo, ¿no? Sí, bueno, sí. A ver, a través de RPP Noticias, ¿qué decirle a nuestros amigos de Lima, de las diferentes regiones del país, invitarlos, ¿no? Sí, le invitamos a todos, ¿no? Que vengan a degustar acá la cabañita de Mari. Como lo repito, la atendemos también en la mañana, que es en la calle Manco Capa 1610, y también acá a la plaza de armas, que es la 2 de junio, 13, 20, que atendemos también en la mañana y atendemos también por la noche. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy amable, señora Isabel. Bueno, esta es la ruta del sabor de RPP Noticias. Esta vez hemos llegado hasta el distrito de Florencia de Mora, aquí en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Nosotros nos quedamos para poder degustar esta noche de este exquisito combinado norteño. Para Conexión y la ruta del sabor, reportó Alex Juárez. Directo en directo, RPP Noticias.